Todos confiamos en que la libertad del presidente Uribe se materialice. Hemos visto un proceso muy difícil donde ha ido y venido las cosas, pero sobre todo a mí me gustaría referirme a los asuntos de fondo del proceso que creo que son finalmente los que los colombianos debemos conocer y estudiar. Lo primero es que en un hecho muy sorprendente, la investigación contra el senador Cepeda que había pedido el presidente Uribe a través de denuncia penal frente a las visitas reiterativas del senador Cepeda a varios cárceles de Colombia pidiendo testimonios en contra del presidente Uribe o de su hermano a cambio de beneficios legales, jurídicos, incluso de carcelarios, pues termina convirtiéndose en una investigación contra el presidente Uribe. Y ahí aparece el testigo estrecho, este señor Monsalvi, Juan Guillermo Monsalvi, un señor que dice ser paramilitar y que definitivamente no tiene ni un solo pelo de ser paramilitar. Doctor Londoño, no se acogió a Justicia y Paz, fue condenado por delitos cometidos posteriormente en una banda criminal en el Putumayo donde se dedicaba a extorsionar y asesinar comerciantes y posteriormente a eso, entonces termina metido en la cárcel, una pena muy larga, creo que más de 40 años, y termina diciendo que él, le consta que el presidente Uribe era paramilitar y que ayudó a fundar grupos paramilitares cerca de la finca Huacharacas que fue de la familia del presidente Uribe y donde fue asesinado su padre. ¿Cuál es la historia de este Juan Guillermo Monsalvi para que la ciudadanía lo entienda claramente? Él llega a la finca Huacharacas cuando los Uribe de Vélez ya habían vendido la finca porque era el hijo, digamos, del nuevo encargado o mayordomo que llega con los nuevos propietarios a la hacienda Huacharacas. Parece que antes de eso el papá habría trabajado como contratista en algunos trabajos específicos en la finca, pero hay que decir que el presidente Uribe, desde mucho antes de que su papá fuera asesinado en esa finca, había dejado de ir por la situación de seguridad. Entonces, este señor, pues ese es el contacto que tiene y lo que se ha sugerido muchas veces es que el señor ni siquiera fue paramilitar, que simplemente se tomó unas fotos y después se fue a delinquir como delincuente común al sur del país, como decíamos, en el Putumayo. Cuando se encuentra ya condenado, decide empezar a buscar beneficios para reducir su pena. En una cosa que hemos resaltado, doctor Londoño, desde hace mucho tiempo y es que en Colombia han decidido que los criminales, pues tienen, a cambio de beneficios jurídicos, van a aportarle a la verdad. Doctor Londoño, una persona que no le duele matar a otra, para extorsionar, delinquir, pues que le va a doler decir mentiras. Pero en eso estamos. Entonces, este señor termina dándole el famoso testimonio de Iván Cepeda, grabado donde habla del presidente Uribe. Lo que es interesante de ese testimonio, y ya los colombianos lo han ido conociendo, es que cuando el abogado del presidente Uribe, el doctor Granados, contrainterroga a Monsalve, doctor Londoño, él es muy claro en que él nunca vio al presidente Uribe. Sin embargo, dio ese testimonio que dio. Lo segundo que ha aparecido y que es bastante raro y que definitivamente clama por investigaciones mucho más serias, es la compra de la famosa finca cafetera, que por supuesto se supone es muy extraña, porque sucede precisamente en los mismos meses que Juan Guillermo Monsalve estaba declarando contra el presidente Uribe y que se da en ese contexto de una persona que no tenía ningún tipo de recursos y que termina de pronto teniendo una finca muy costosa y que por supuesto eso ha generado todas las dudas. A eso hay que adicionarle la cantidad de beneficios que ha recibido Monsalve, que hoy vive en una casa fiscal, es decir, donde eran tradicionalmente las oficinas del director de la cárcel, con cocina, baño privado, cama doble, celulares, computadores, como entre otras cosas lo dejó saber, un allanamiento que se hizo sobre la celda de Monsalve donde se le contaron cantidad de implementos, doctor Londoño, que todavía nos preguntamos qué contenían, porque todavía no se ha dado a conocer eso. Entonces este Juan Guillermo Monsalve es, digamos, la pieza clara, pero han aparecido testimonios, por supuesto también de bandidos, porque los bandidos no andan sino con bandidos, de compañeros de selva del señor Monsalve, entre esos Pardo Hache, un delincuente tremendo que básicamente cuenta cómo Monsalve trató o le pidió que lo contactaran con la defensa del presidente Uribe, que él estaba arrepentido porque Cepeda no le había cumplido con las promesas, esto en palabras de Pardo Hache, que lo contactaran y que un poco por la razón que él termina dando, llega a conocerse en la oficina del presidente Uribe, pues que el señor quiere retractar su testimonio y por eso es que Diego Cadena llega allá. Es interesante, doctor Londoño, de este testigo también, pues no solamente los favorecimientos que ya ha tenido, la protección que una fundación a la que aporta el senador Cepeda, sea la que se encargue de supuestamente los gastos humanitarios, que le haga pagos a él, a su familia, para diferentes cosas, pero también llama muchísimo la atención, doctor Londoño, que otros testigos que han tenido contacto con él en la cárcel cuentan exactamente lo mismo y sin embargo, digamos, este se ha configurado como el testigo estrella en contra del presidente Uribe. Estos son los testigos que utiliza el señor Cepeda y los testigos que utilizan en la Corte Suprema de Justicia contra el presidente Uribe. Paloma, si se hubieran leído siquiera la primera parte de un libro famoso que tal vez agotó la materia, el libro que se llama La Crítica del Testimonio, de Francisco Gorf, hubieran salido del problema. Un testigo que no merece credibilidad, pues no es creíble. Y lo que dice tiene que estar confrontado con muchos otros instrumentos de prueba para que el juez diga, esta es la verdad. Es que no puede ser la verdad la que provenga de un criminal, de un asesino condenado a 40 años, de un hombre que no ha hecho otra cosa que recibir ventajas y prebendas que nadie se explica. Nadie se explica. Usted menciona lo de la finca, ¿cuántos vecinos de Japía, Risaralda, quisieran tener una finca parecida? Bueno, pues este hombre, a través de su esposa y de su mamá, tienen semejante finca que vale muchos, muchos millones de pesos. Allá se dice que cada cuadra, como la llamamos nosotros, o fanegada o plaza, como la llaman en otros lugares, 80 por 80, vale 50 millones de pesos. Y ese es el testigo estrella, testigo al que no le costa nada, que no conoció al presidente Uribe, que no tiene ni idea de lo que está hablando, pero que sí habló, dicen que 21 veces, con el señor Cepeda, con el senador Cepeda, 21 veces. ¿Cómo puede entrar un senador 21 veces a la cárcel a hablar con un delincuente? ¿Eso qué es? Eso no pasa si no en Colombia, Paloma. No pasa en otro sitio. Pero cosas todavía más aderrantes, digamos que vale la pena que la ciudadanía tenga muy en cuenta en estos momentos, es que no solamente son todos los excesos de este testigo y de someter a un hombre que ha sido dos veces presidente de Colombia, el senador más votado de la historia de Colombia, y uno de los líderes, sin lugar a dudas, más importantes del siglo pasado y de los inicios de este, sin lugar a dudas, el personaje político que ha marcado la vida nacional, tener que defender de los delincuentes. Hay una frase, doctor Londoño, que yo sé que a usted le va a gustar mucho, del maestro Valencia, pues referente a los tiempos de Bolívar, cuando también este país que es tan ingrato decidió montarle semejantes persecuciones que incluso atentaron contra su propia vida. Y le dice al maestro Valencia, tú, viejo domador de leones, acosado de ratas. Entonces, a eso es que están llevando, digamos, al debate político, a su degradación máxima. Someter al presidente Uribe a tener, pues, que responder sobre los testimonios de un montón de delincuentes y a recoger testimonios de delincuentes para defender la honra de un hombre que ha tenido una vida pública que todos conocemos, que ha sido impoluta y que no es el más mínimo, digamos, desvío, no solamente en las cosas éticas, mucho menos en las cosas delictivas. Y, doctor Lotoño, lo otro que vale la pena, digamos, volver a recordarle a la ciudadanía son las violaciones sistemáticas del derecho a la defensa que ha tenido el presidente Uribe. Las interceptaciones del teléfono del presidente Uribe durante 21.000 llamadas, pues, preocupan mucho. Y preocupan no porque haya absolutamente una sola palabra del presidente Uribe que comprometa su conducta o su proceder. Todo lo contrario. Lo que muestran las llamadas es que el presidente Uribe jamás dio una instricción que no fuera apegada a la ley. De hecho, en ese terrible auto de 1.500 hojas que da lugar, puede ser que el presidente Uribe tenga que renunciar porque ¿quién se puede defender de un auto de 1.500 hojas en tres días? ¿Y qué decisión que sea sencilla y fácil necesita 1.500 hojas para hacerse expresa? Entonces, fíjese, doctor Londoño, que en esas llamadas el presidente Uribe da instrucciones totalmente claras y entonces dice la corte es que como sabía que lo estábamos lo estábamos oyendo por eso fue que no cometió delitos desde el teléfono. Entonces, la presunción de inocencia aquí francamente se desapareció. Pero lo otro, que a usted le chusen el teléfono y digan es que lo chusamos por error. Dijo en su momento el magistrado Barceló que lo habían chusado era porque Nilsson Pinilla, un representante de la Cámara, había dado el teléfono del presidente Uribe. Sale Nilsson Pinilla y dice es absolutamente falso, jamás di el teléfono del presidente Uribe. Es más, Nilsson Pinilla es vinculado al proceso, a un proceso que tiene, posteriormente a que el teléfono del presidente Uribe ya estuviera chusado. Entonces, lo chusan dice que por error, pero el tal error no existe. Y después viene lo que es más grave, el propio agente del CTI que estaba oyendo las llamadas del presidente Uribe informa a los magistrados auxiliares de Barceló que hoy como premio están en la JEP que el que están chusando no es Nilsson Pinilla sino el presidente Uribe y sin embargo le mantienen la chusada por un mes adicional. Yo creo que eso es un tema que definitivamente uno debiera tener en mente porque habla pues ya no de un procedimiento judicial sino casi de una trampa judicial tendiente a buscar procesarlo de cualquier manera. Y lo otro que es verdaderamente extraño y hay que mencionarlo doctor Londoño es lo de Álvaro Hernán Prada porque llaman Álvaro Hernán Prada y insisten que el señor Monsalve se quiere retractar entre otras cosas le cuento doctor Londoño a mí también me llegaron con la razón lo que pasa es que yo por principio no me hablo con criminales ni me gusta hacerle vueltas a criminales mi recomendación fue que fuera directamente él a la fiscalía y revertiera las mentiras que hubiera dicho pero Álvaro Hernán Prada de muy buena fe le cree se reúne con el señor y le dice que se quiere retractar buenísimo que se retracte y entonces al día siguiente de esa reunión ya Álvaro Hernán Prada está bajo investigación y su teléfono también está interceptado entonces aquí empiezan a configurarse digamos una serie de montajes que sí preocupan mucho doctor Londoño en términos de cómo es que está funcionando la justicia y sobre todo cuáles son las garantías que tiene no el presidente Uribe sino cualquier colombiano que tuviera que enfrentar un proceso Música 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 Gracias por ver el video.